Miembros del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís se pronunciaron en torno al enfrentamiento que se escenificó ayer dentro de las instalaciones del ayuntamiento de este municipio. Dentro del plan de trabajo que teníamos, si no otemperaba el cumplimiento de las prestaciones de esos humildes trabajadores y si no agilizaba los trabajos, nosotros íbamos a ocupar el ayuntamiento. Y salimos ayer con la intención de que si no nos recibía una comisión encabezada por el síndico para entregar el documento, íbamos a ocupar el ayuntamiento. Y así lo hicimos. Lamentablemente hubo sobrepasamiento de la policía municipal y de la propia Policía Nacional. Ortega además afirmó que han recibido informaciones que presuntamente atentan contra la vida de algunos de los integrantes de la agrupación popular. Las informaciones que tenemos son extraoficiales, pero sí se han señalado, por lo menos según las informaciones en su programa, él hasta señaló gente y lo presentó en los videos. Gente que son dirigentes de este colectivo y específicamente alguien de los que golpeó con palo a los militantes y dirigentes de este colectivo, señaló una persona de esta dirección de que se preparara o que le iba a dar dos días. En torno al proceso legal que se espera inicia por las instrucciones dentro del cabildo, afirmaron estar ansiosos de acudir ante los tribunales. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.